Hola chicos, este vídeo no sé por qué lo estoy haciendo, ni si lo voy a usar Quería grabar para mí misma como es la casa donde he vivido en Madrid durante dos años Como ya no voy a vivir aquí me da igual enseñar todas las vistas y tal Aunque ya se habían visto en otras ocasiones Esto es lo que veíamos desde el salón, aquí había un balconcito y aquí estaban todos los vecinos Después tenemos el salón, que es así Aquí está el cuadro con presa, cuadro con presi, cuadro con presi La casa ya está prácticamente vacía porque ahí teníamos como unas lucecitas y tal Luego las famosas estanterías, que era por favor, que depresión Nada, luego tenemos la tele, aquí última gama, súper nueva, feliz, se lo tengo que recoger Aquí había un cuarto, bueno ahora está a oscuras, que era el tercer compañero de piso Y ahora aquí este es mi cuarto, por favor, el desastre Bueno, cambié la cama de lugar, antes de normal la tenía en esa esquina, pero un día me rayé y mudanzas Aquí tengo el póster de Bams que me dio Anshin Todo esto, que caos el cuarto Esta soy yo, en mi cuarto Ay, me encantaba esta esquina Que shock Y luego salimos por aquí Gran youtuber, porque así siempre que salía me acordaba de gran you Luego tenemos el pasillo Aquí está la habitación de Tim Que tenía un pasillo enorme Tenía una cama de matrimonio Pero era esto básicamente Y luego los espejos, que este te engorda Te engorda y este te adelgaza No sé si se aprecia Su baño, wow, que recogido Pocas veces lo he visto así este baño Por no decir ninguna Y aquí está el mío Uy, aquí Este aquí era mi baño Y luego venimos aquí a la cocina Y era triangular Bueno, era y sigue siendo Es muy shock Aquí el tendedero Y salimos Y de nuevo tenemos el balcón Que era súper guay Y me van a ver las tragas con esto Estas eran las vistas de este mi casa Y ya Aquí vivíamos nosotros Bueno, no sé si voy a subir esto Y de subirlo No sé cuándo lo subiré Pero en septiembre pues Cosas Ahí luego como curiosidad Tenemos un regano aquí Donde los betinos eran unos cerdos Y lo que es mejor Es que debajo de casa Teníamos una pizzería Y yo por eso He ganado un montón de kilos Pero bueno Ha sido por una buena causa Así que Lo mismo da Ya está, se acabó Que shock Más grande Mi cuadro con presa Le amo Siempre le voy a tener Mucho cariño a esta casa Y sé que como Tengo la universidad al lado Cuando pase Va a ser en plano Mi pequeño hogar Que rion yol Que rion Bye